...que gusta mucho y se le acaba de llegar por ahí a toda la gente de acá de Arroyo San Pedro con mucho cariño se llama Ingratitud, pero está más romántico, dice así, ¡vamos! ¡Y en su vida! ¡Y en su vida! ¡Descira de los ojos! ¡A ti es de gracia importar! ¡No te olvides de todo lo que no te doy! ¡Aunque parecen que ahora gritas tan sol, y si vas a cruzar de esa pureta, ¡as voy a tu modernicas abiertas! Mi actitud, mi alegría sin luz, Puedes abrirse el alma, sin cinco días se marcha. Te das la paz y el consuelo, que es mi hijo del cielo. Dígate tú, dígate tú. Mi alma, tu apóstol, mi destino, poder y el cruzó en mi corazón. Dígate tú, dígate tú. Dígate tú, dígate tú, dígate tú. Otro éxito, y no sé por qué, no sé por qué me pongo triste. Cuando te veo, hermosa, seguí así. ¡Vamos! Dígate tú, dígate tú. Dígate tú, dígate tú, dígate tú. Dígate tú, dígate tú, dígate tú, dígate tú. Dígate tú, dígate tú, dígate tú, dígate tú. ¡Gracias! Otro vecino Y ese Ese es un turismo Voy a dedicar A ver al tópico Para darme mucho cariño Dice así ¡Vamos! 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 ¿Vamos? Y tú eres todo, no me querías, solo me quedas así y no te puedo querer. Y ahora sí, si yo te amo, vuelvo a mí tan sencillo que te quedas tan triste y ahora sí me estuviste con tu amor. A otro niño del niño, por su vida y su madre y su nación, sigue creyendo el mundo en la hermosura, que tanto comprado se va a ser la basura. Sigue creyendo el mundo en la hermosura, que tanto comprado se va a ser la basura. Sigue creyendo el mundo en la hermosura, que tanto comprado se va a ser la basura. Sigue creyendo el mundo en la hermosura, que tanto comprado se va a ser la basura. Sigue creyendo el mundo en la hermosura, que tanto comprado se va a ser la basura. Sigue creyendo el mundo en la hermosura, que tanto comprado se va a ser la basura. Sigue creyendo el mundo en la hermosura, que tanto comprado se va a ser la basura. Sigue creyendo el mundo en la hermosura, que tanto comprado se va a ser la basura. Sigue creyendo el mundo en la hermosura, que tanto comprado se va a ser la basura. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video